¡Ya estoy por aquí! ¡No podía dejarme ir! ¡Ahora que por fin he vuelto a Twitch! ¡Demostraré que pasó nací! ¡Ya estoy en casa! ¡Ya ha llegado el papa! ¡Nunca os di la chapa! ¡Pero a Twitch lo puse el mapa! ¡El más cabrón! ¡El más real! ¡El menos copión! ¡Siempre lo oí desde el corazón! Fue el número uno este chico de tu canción, eh. ¿Qué? 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 ¿Ah, no es Lolo? ¿O sí es Lolo? Es que te ha ocurrido. Sí, 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 sí. Pero yo digo, ¿qué cojones me está contando dónde estamos ahí? Y digo, ¿pero qué me dice Lolito? ¡Qué orden! ¡Me ríe al Lolo! Y yo se lo escuchaba una vez y de repente escucho, ¡cuéntame, mira, hostia! Y ya me habían matado. Me ríe al Lolo cantándome en directo la canción número uno de Spotify. Sí, creo que lo han matado a estos. Escúchame, Lolo, tienes al fan número uno aquí, eh, de tu canción. ¿Qué hay que hacer, Lolo? Me voy a tirar. ¿El qué? Que tienes a tu fan número uno, aquí, de tu canción. Ah, ya, ah. Tengo fans por todo el mundo y por Latinoamérica. Everywhere, everywhere, everywhere. Everywhere, everywhere. Everywhere, everywhere. ¿En serio, eh? Claro. Yo no necesito comida, eh. No tenemos comida. Tengo…